De la guerra, el amor y la fe, con los pastores Nina y Carlos León al borde. No es una persona, el anticristo es un sistema. ¿Cuándo realmente estamos acercándonos al final de los tiempos y cómo nos podemos preparar? Más que una guerra nuclear, debería hablarnos mucho la pérdida del amor. Hay unas tribulaciones que nos están dando en la madre, entonces ¿ahí qué hago con mi fe? ¡Suscríbete al canal! Buenas noches mi gente querida, hoy tengo un programa de lujo con una pareja de esposos. Ellos son neurocoaches y son pastores, sobre todo son un gran ejemplo de seres humanos y de pareja. Con nosotros la pastora Nina y el pastor Carlos León. ¡Qué bueno tenerlos de nuevo aquí en casita! Gracias. Bueno, nos sentimos así como en nuestra casa porque siempre nos agrada estar contigo y pues que nos inviten para poder compartir lo que traemos. Es muy bueno cuando tenemos líderes espirituales que predican con el ejemplo y la coherencia. Por eso decía la importancia de que son ante todo bellos seres humanos que además están preparados más allá del pastoreo, también a nivel del coaching, del neurocoaching. Pero cuando uno guía su gente o su pareja, en el caso de ustedes también, con la guía de papá Dios por delante, yo siento que todo fluye mejor. Totalmente. Dios debe ser el centro del matrimonio, el centro de todo. Pero imagínate, la segunda decisión más importante del ser humano es escoger correctamente la persona con la que te vas a casar. Vas a pasar el resto de tu vida con esa persona. Entonces la elección tiene que ser muy precisa, muy adecuada, no perfecta. Pero sí esa persona que está dispuesta a luchar porque el amor representa sacrificio. Y el sacrificio es, bueno, ¿qué voy a dejar de hacer yo para agradar a esa persona que es mi esposa o a ese esposo? Y ahí es donde radica todo. Hoy yo quería invitarlos sobre todo para hablarle a esas personas jóvenes y quizás no tan jóvenes que están solteros y que están en un momento bellísimo porque tienen la oportunidad de escoger. Pero aquí vamos a hablar no solamente de amor, sino también de guerra. Yo quería comenzar, antes de irnos al tema que realmente más me interesa, que es el de cómo hacer la mejor pareja posible o la mejor elección posible. Pero antes yo quiero hablar un poquito de la actualidad porque estamos viviendo momentos donde nos sentimos muy tribulados. Para muchas personas adultas y jóvenes, más aún, por primera vez hemos visto situaciones globales que nos han movido el piso. Hace tres años no podíamos imaginar la llegada de una pandemia y todavía estaba la pandemia en lugares lejanos y no podíamos imaginar que llegaría a casa y que nos llevaría a un encierro. De verdad todavía lo pienso y yo me erizo de pie a cabeza porque no lo esperábamos. No bien estamos viendo una luz al final del túnel de estos dos años de pandemia, apenas viendo la luz al final del túnel, estamos al borde de una guerra, incluso de índole o de magnitud nuclear. Son cosas que nunca en nuestra adultez y los jóvenes más todavía habíamos vivido. Así es. Nos genera ansiedad, preocupación y quiero comenzar poniendo en perspectiva el tema, hablando de que desde hace un tiempo vemos también que ha habido, y lo hemos hablado mucho, como una inversión en los valores. El tema de la familia, el tema de la pareja, el tema desde la música hasta lo que vemos, tan explícito todo. Y para muchas personas conservadores, esto nos podría llevar a pensar que, y si ese es el comienzo del final. ¿Cuál es tu mirada, Carlos? Sí, definitivamente los valores están decayendo desde hace mucho. Entonces, hay una mirada del mundo donde nos llaman tercermundistas, retrógrados, porque no le damos apertura a ciertos temas que hoy en día para los jóvenes es normal, pero bien lo dice la Biblia, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué realmente es lo bueno y lo malo, porque qué es lo que puede hacerme daño a mí y a la sociedad y a nosotros como seres humanos. Así es. La realidad es que también, por otro lado, paralelo a eso, muchos de nosotros hemos crecido con un Dios al que le tememos. Incluso muchas veces con orgullo decimos, yo le temo a Dios. Dios, sin embargo, la juventud de hoy reclama un Dios de amor. Y ahí quizás entre el Dios de amor, el Dios que todo lo perdona, el Dios que nos ama por encima de todo, puede venir una confusión también. Entonces, ahí te pregunto yo, Anina, a ti como madre, como esposa, pero sobre todo como una mujer que guía tantas mujeres, y estoy hablando en este caso de Preciosas de Dios, que es una labor hermosa que haces. ¿Cuál es la mirada tuya desde la mujer, el eje de la familia, de lo que estamos viviendo hoy en día? Bueno, quien intencionó y creó al hombre, a la mujer y a la familia fue Dios. Y es por eso que tenemos que volver a Él, pero no desde el miedo. Muchos de nosotros se nos enseñó a tenerle miedo, con la frase muy usada de nosotros, Dios te va a castigar. Entonces, cuando realmente tú no conoces y lo que te presentan es un Dios castigador, pues guarda esta distancia. Yo pienso que no hemos hecho el trabajo como mujeres, porque yo digo siempre que la mujer es la cuna de la nación, es la cuna de las generaciones. No hemos hecho el trabajo de volver a Dios, tener esa relación no de temor, sino de respeto, de amor, de admiración a Él. Porque la palabra temor de Dios ahí sería respeto, honra. Exacto, honra, reconocimiento. Pero somos nosotras que tenemos que no tan solo sermonear, tal vez, a nuestros hijos, sino mostrarles que nuestra dependencia y que nuestra fe está puesta en Él. En cada momento difícil el tú poder decir Dios que nos ayude y darle las gracias a Dios, pues va a enseñar a nuestros hijos verdaderamente a que hay un Dios más grande que puede apoyarnos, ayudarnos en cada situación. Y desde ahí, entonces, hacer un trabajo que nos guíe a una relación con Dios más que a una religión. Porque no fuimos creados solamente para honrar a un Dios en un templo, sino para vivir un estilo de vida que agrade a Dios. Así es, es como llevar a Dios por dentro, a su imagen y semejanza. Carlos, precisamente hablando de esta inmersión de valores, cuando muchas veces hemos sido los adultos y los más conservadores, lo que hemos estado juzgando y criticando duramente, desde la música hasta las películas, hasta los muñequitos, hasta toda la crudeza del sexo. Y ahora escuchamos a muchos hermanos cristianos inclusive decir que entonces ahora estamos viviendo el castigo. Cuando hablamos de la pandemia, cuando hablamos de una guerra. Fíjate que es tan fácil para el ser humano decir esto es un castigo de Dios cuando no miramos las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestros propios errores. El amor conlleva límites. Uno ama a través de los límites. Yo amo a mi hijo, pero porque lo amo no le voy a permitir que amanezca jugando en el Playstation. Yo tengo que decir, mi amor, yo te amo, pero tienes hasta las 8 de la noche para jugar. Entonces, en la vida sucede lo mismo. Si yo no aprendo a conocer a Dios, que Dios nos pone límites a nosotros. Yo le digo a Dani y a Eva, tienen todo este edén para que ustedes vivan. Tienen todos los árboles, con todos los frutos, con toda la semilla. Aquí hay de todo. Solamente ese árbol que está ahí, no lo toque. Límites. Límites. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron. Entonces, a la final, ¿quién es el culpable? Dios. Porque eso es lo que sucede con la humanidad. Yo crucé mi línea de límites, yo desobedecí y al final el culpable es Dios porque me está castigando. No, fueron tus errores. Sí, es una parábola que nos muestra también que Él nos dio el libre abedrío, que es eso mismo. O sea, yo te amo y estoy aquí, pero tú tomas la decisión. Y eso es ser justo, Ingrid. Exactamente. Porque Dios no nos quiso hacer robots ni autómatas. Él quiso que nosotros tomáramos una decisión desde la gratitud, desde el amor, desde el reconocimiento de que Él nos ha bendecido. Fíjate que, como tú decías en Génesis 2, Él los bendijo y los puso a cargo de todo. Incluso les generó un espacio provisto de todo lo que ellos necesitaban. Y hoy en día, eso es lo que vivimos porque tenemos oxígeno gratis ahora más que nunca después de una pandemia. Vimos con la dificultad respiratoria, los problemas de conectarnos a un respirador. Tenemos el sol, tenemos la noche para descansar. O sea, Dios pensó en todo en nosotros y es necesario que el hombre sepa que Dios está justo donde Él lo dejó. O sea, que aún en medio de una pandemia donde muchos de nuestros familiares padecieron y murieron por el COVID, donde hubo mucha gente que perdió sus trabajos y otros pequeños emprendedores y medianos que se fueron a la quiebra, aún ahí estaba Dios con nosotros. Sin duda alguna. Ahí hay propósito. Lo conversábamos tras cámaras. La crisis no viene para matarnos. La crisis viene para enseñarnos muchas cosas positivas, provechosas, que lo que yo no entiendo ahora, lo voy a entender más adelante. Y sobre todo, conectarnos con nosotros mismos. Claro. Porque en medio de tanto ruido y tanto afán nos desconectamos. Y cuando enfrentamos crisis, problemas, ¿cuál es la ocasión que te ha conectado más contigo y que te ha hecho crecer? A través del dolor. A través del dolor. Entonces, ahí donde tú reconoces, donde tú quieres crecer, donde tú ves las cosas diferentes. Y lo dice Romanos 8, 28. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. No dice algunas. Dice todas las cosas. Aún lo que parece ser malo, Dios lo torna de manera positiva para nuestras vidas. Pero desde la mirada de Dios. Desde una mirada negativa, nos hacemos víctimas, comenzamos a quejarnos y nos quedamos en conmiseración. Pero dice ese versículo también que a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Los que le agradecen cada día. Los que viven para agradarlo. Y los que le agradecen por lo bueno, por lo malo, por lo poco, por lo mucho. O sea, como dicen por ahí, lo que tienen a Dios en su boca, lo tienen en su corazón. Claro que sí. Mira, sin embargo, vamos a ir a una pausa, pero vamos a dejar. No bien pasa la pandemia que a muchos de nosotros por primera vez se nos movió el piso globalmente a todos. Por eso digo que fue algo que realmente ha marcado mucho. Nos ha dejado ver muy de cerca el nivel de vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. No importa dónde vivamos, no importan los recursos, el color, la raza, tu preferencia sexual. Es un tema de la vulnerabilidad del ser humano. Nos pusieron a prueba con la pandemia. Pero ahora vemos en Europa dos naciones en guerra. Y se habla de una posible guerra mundial donde ya se hablan de armas nucleares. He escuchado también a muchos hermanos cristianos de la fe diciendo que esto todo está en la Biblia y que esto es apocalíptico. Y eso ha generado mucha ansiedad y mucho miedo en unos y en otros, un gran deseo de prepararse. Vamos a la pausa porque quiero saber qué ustedes piensan y cuál es la mirada de ustedes como familia, pero también como líderes espirituales. Esto es Mujeres al Borde. Estamos hablando con la pastora y el pastor Nina y Carlos León. Gracias. No es una persona. El anticristo es un sistema. Más que una guerra nuclear, debería hablarnos mucho la pérdida del amor. ¿Cuándo realmente estamos acercándonos al final de los tiempos y cómo nos podemos preparar? Mujeres al Borde. Estamos de regreso con la pastora Nina León y el pastor Carlos León, una pareja de neurocoaches, líderes espirituales que vienen a darnos un poquito de luz en medio de la tribulación. Una amiga mía una vez me decía que la vida es eso, es un lugar de valles y montañas, de luces y sombras. Y que estar vivo significa atravesar tribulaciones y que es ahí donde tenemos que demostrar nuestra verdadera fe. Yo les decía que ahora escucho a muchos hermanos cristianos en la fe de diferentes denominaciones, hablando de que se acerca el final y que lo que estamos viendo es apocalíptico. Y a veces cuando nos dicen eso, y más cuando no conocemos a fondo la palabra, nos da miedo. Sí, de hecho te voy a decir algo. Como teólogo, el libro de Apocalipsis, para el que no lo conoce realmente le da terror cuando lees todo esto, pero es un libro de amor. El libro de Apocalipsis es un libro de amor porque lo que más relata es que vamos a estar en la eternidad con Dios y que Él va a venir por su iglesia, va a venir por su pueblo y vamos a vivir eternamente con Él. Y ese es el mensaje más maravilloso que hay. Esa es la verdad absoluta. Pero definitivamente que hay señales del fin del mundo. Sí, yo considero, consideramos que estamos cerca del final. No se sabe, nadie sabe, porque dice que ni los ángeles, dice la vida, saben cuándo será. Pero así como dice la Escritura, que vendrá como el ladrón en la noche, de sorpresa. Y también vemos que nos anuncia, dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino y que escucharemos de guerras y de rumores de guerra y que vendrán pestes, como es el caso del COVID. O sea que todo esto se está cumpliendo, pero al final de ese verso dice, pero todavía no es el fin. Nosotros no lo vivimos, pero nuestros antepasados han vivido pestes, han vivido pandemias, han vivido grandes guerras. Quizás no una nuclear con la que pudiera ser esta, que espero en Dios que no. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos si esto ha pasado a través de los tiempos? ¿Cuándo realmente estamos acercándonos al final de los tiempos y cómo nos podemos preparar? Bueno, yo pienso que más que nunca estamos viviendo un deterioro a nivel moral, donde los valores se han perdido, donde la familia está dividida, donde hay un tiempo de matrimonios como desechables, donde la nación, como yo decía, la cuna de la nación es la mujer. Cuando la mujer pasa estos valores, la familia mantiene sus principios, entonces podemos tener sociedades aferradas al bien. Pero cada día más en las canciones, en la música, en las prácticas, vemos como una pérdida completa de valores. Y esto es lo que más nos asusta, porque más que una guerra nuclear, debería hablarnos mucho la pérdida del amor. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos homicidios vemos? ¿Cuánto abuso en las relaciones? Hay personas que dicen, no, yo no voy a, no me voy a vincular, no me voy a acercar, porque me van a dañar desde el dolor. Pero no nos vayamos tan lejos, en la calle, en el tráfico. El nivel de intolerancia, que si tú no me dejas pasar, yo me bajo con una pistola. Te me tiro arriba. Y ya, se acabó esto. Un tiro por un parqueo, por un celular. A tu mujer, a la madre de tus hijos, un tiro. Entonces, yo considero que peor que una guerra nuclear, es que nosotros, unos a otros, estemos hiriéndonos, dañándonos y destruyéndonos. Que es lo que estamos viendo de cerca hoy. Para el que no ha estudiado la palabra, en el apocalipsis, ¿qué tú entiendes, Carlos, que se está viviendo actualmente? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Y cómo debemos manejarnos a los que tenemos fe? Porque este es un programa para los que tienen fe. Sí, hay un reloj profético, definitivamente. Israel está marcando los tiempos proféticos. No vamos a profundizar, ¿verdad? En qué, cómo, cuándo, porque no hay detalles precisos de eso. Simplemente lo que hay señales. Y es lo que la Biblia enseña. O sea, vendrán señales, van a haber señales. Y estos son señales. Y las estamos viendo. Cuando estuvo Hitler, la gente decía, Hitler es el anticristo. Pero ahora yo he oído gente decir que Putin es el anticristo. Ahora, el anticristo, y esto que quede muy claro, no es una persona. El anticristo es un sistema. Y como sistema, evidentemente, porque Putin solo no va a poder destruir un planeta. Hay un sistema, porque Putin es la cara, pero detrás de Putin hay un sistema. Hay países, hay un nuevo orden mundial que está aportando con muchas agendas paralelas que están colaborando con la destrucción de este mundo a nivel de los valores. Me interesa mucho hablar un poquito desde una mirada bastante llana de ustedes sobre el tema del nuevo orden mundial, porque es una de las frases nuevas que estamos escuchando últimamente y que a muchos desconocedores de la historia, de la palabra, nos asusta un poco. Cuando hablan de agendas de conspiración, de orden mundial, ¿qué tú entiendes que realmente significa? Mira, cada quien tiene una perspectiva en la vida distinta. Y yo pudiera pensar, por ejemplo, que Putin, en su pensamiento dice, yo estoy haciendo lo correcto. Y para aquellas personas que van en contra de los principios bíblicos, ellos tienen su justificación. Dicen, nosotros estamos haciendo lo correcto. O sea, lo correcto es que tú me dejes mi libertad de pensamiento. Que me dejes ser. Que me dejes ser. Si yo decido hoy ser lo que yo quiero ser, tú tienes que dejar que yo lo haga. Y que eso influencia a aquellas personas que piensen igual que a mí. Ese es el nuevo orden mundial. Cambiar una línea de pensamiento que está establecida a través del creador de los cielos y la tierra, el creador del universo. Implementarlo, que nos permee global, porque como nunca, ya el mundo está conectado. Ahora mismo pasa algo en Islandia y nos enteramos. Entonces, hay una unidad, una comunicación. Y te digo algo, Ingrid, cuando yo era niña, que iba a una iglesia desde muy temprana edad con mi madre, escuché hablar del nuevo orden mundial. Y se veía tan lejos y tan imposible. Sí. Era imposible. Ahora se ha vuelto de moda, pero el nuevo orden mundial tiene años gestionándose, muchísimos años. Y desde hace muchos años, incluso a nivel errado, y por un nivel de ignorancia, lamentablemente, se decía, mira, ya Cristo viene, no estudies, ya Cristo viene, no trabajes. Bueno, esa era la prédica. Esa era la prédica. Cristo viene, Cristo viene. No recuerdan, en todos los lugares, Cristo viene, Cristo viene. No lo hemos vuelto a ver. Se ha perdido esa predicación, pero la realidad es que sí, Cristo viene, que si hay un deterioro, que si todo apunta a un pensamiento común, que saca la luz, que saca lo bueno y da libertad para escoger. La pregunta sería, Cristo viene, ¿qué hago mientras Cristo viene? ¿Qué hago mientras Cristo viene? ¿Qué hago en medio de la tribulación? Es preparar mi mente, preparar mi vida, preparar todo para yo saber que si Cristo viene esta noche, yo me voy con Él. Porque es una verdad absoluta, Ingrid. O ya sea que muramos, somos de Él, o si Él viene, no hay incertidumbre, porque tienes la mirada desde lo que Dios ha dicho. Sí, pero Carlos decía algo muy interesante ahorita, fuera de cámara, que tú decías, que tú decías, una realidad, la crisis económica, haya guerra nuclear o no, la crisis, lo que viene, lo que ya está llegando a nivel económico, es muy grande. Pasa la pandemia y ahora con lo que está pasando. Entonces, hay una realidad, hay unas tribulaciones que nos están dando en la madre. Entonces, ¿ahí qué hago con mi fe? Fíjate algo, un día me preguntó una persona, Pastor, ¿qué hacemos con todas estas cosas que están sucediendo? Me preocupan mis hijos los que están viendo. Y yo le dije, mira, esto que está pasando es inevitable. No vamos a poder, porque la misma Biblia dice que todas estas cosas van a pasar. Entonces, de nada sirve que yo vaya como iglesia, o como cristiano o creyente, a la calle hacer una marcha para que detengan aquello, para que esta ley no se apruebe, para que esto no se apruebe. Todo eso, dice la Biblia, que se va a aprobar, que va a suceder. ¿Y qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es afianzarnos y pararnos firmes sobre la verdad. Porque hay una realidad versus una verdad. Yo le digo a la gente en la iglesia, la realidad es que hay una situación económica mundial que cada vez está decayendo. Pero usted y yo no dependemos de eso. Hay una verdad que es la que yo vivo y mi verdad dice que caerán mil a mi derecha y mil a mi izquierda, pero a mí no me tocarán. Y yo no dependo de la economía mundial, yo dependo de Jesucristo. Yo no dependo de una peste, yo no dependo de una pandemia, yo no dependo de un hospital, no dependo de un taquio de un cieno, yo dependo de Jesucristo. Porque si me voy esta noche, yo sé a dónde me voy. Pablo, el apóstol Pablo escribió esto, Ingrid. Él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que él dice, para mí morir es ganancia, el vivir es Cristo, dice Pablo, pero el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy vivo, yo tengo que hacer la obra del Señor Jesucristo de una manera correcta, de una manera precisa, inteligente, sabia, acá en la tierra. Que si me voy esta noche, yo sé para dónde voy, gané la batalla. Nina, tú eres madre de cuatro. Así es. Ustedes son padres de cuatro, ¿correcto? Así es. Ustedes son una familia. Y un perrito. Cuatro más un perrito. Pero ustedes como familia, y eso te lo pregunto a ti, esa fe tan sólida que tienen ustedes, y como líderes espirituales, ¿te hace entonces no tener miedo? Nina no tiene ansiedad ante estas tribulaciones. Claro que tengo ansiedad. Y regresamos con los pastores, neurocoaches, y con esta familia hermosa, esta pareja hermosa, grandes seres humanos, Nina y Carlos León. Volvemos. Te puedo contar el caso de mi suegra, que ella misma decía, yo no sé qué hago aquí, yo me quiero ir ya con el señor. Pero es porque ella sabía a dónde iba. Que se enfocan en lo que yo quiero. Y tienen mayor compromiso y sacrificio con esa meta que tienen, que con una relación. Estamos hablando de la guerra, del amor y de la fe con los pastores y neurocoaches Nina León y Carlos León. Gracias. Y yo dejaba una pregunta específicamente para Nina. Ellos son padres de cuatro y un perrito. Nina, yo te decía, si por la fe que tienen y la convicción que tienen de Dios en la vida de ustedes y ser líderes espirituales, eso hace que Nina no sienta miedo ante las tribulaciones. Bueno, yo soy humana y puedo sentir temor y ansiedad. Pero para cada sentimiento en mí hay una palabra. Por eso Jesucristo declaró no solo de pan vivir el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque a veces nosotros queremos llenarnos mucho de lo material o andamos corriendo detrás de lo que podemos tener o no. Pero cuando tú te enfrentas a una crisis, cuando te enfrentas a una prueba y a un proceso difícil, lo único que te va a sostener es esa palabra de fe. Dice que hay 365 no temas en la Biblia, uno para cada día. Y de esta manera, en ese momento que tú estás tan frágil y tan vulnerable, viene esa palabra de Dios y te levanta y te dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que me indique pan. Y Dios te dice, te voy a proveer. Y vuelves y estás en esa ansiedad. Y otra palabra que dice, no temas porque yo estoy contigo, nunca te dejaré. En un momento de soledad. Y tú dices, pero Dios me está hablando. Pero tienes que estar en contacto con esa palabra y cuando viene esa convicción, se disipa todo temor y toda ansiedad. Cuando estamos viviendo una tribulación muy grande, y no voy a hablar solamente de la pandemia, de la guerra, pero también de las enfermedades, de las quiebras económicas, cosas que de verdad nos quiebran por dentro, un cáncer. ¿Cómo, Carlos, tú como padre y como familia enfrentas esas situaciones para mantener la fe en el medio de la tormenta? Porque ahora es muy bonito decirlo, pero hay situaciones como cuando ves a un ser amado padeciendo un cáncer y tú dices una persona buena, una persona de fe y como quiera se fue con el padre. ¿Cómo tú enfrentas esa tribulación? Yo tengo un principio que me lo enseñó la palabra y es que Dios es el que decide. Dios es soberano. Tiene la última palabra. Entonces, yo no puedo pedirle a Dios que haga un milagro a mi manera. Yo sí le pido un milagro a Dios y Él hace el milagro lo hizo y si el milagro fue que esa persona partiera porque hay semillas que dice la Biblia que si la semilla cae a tierra y muere dará mucho fruto. Entonces, para que algo de fruto debe morir algo. ¿Puede ser que el milagro a veces sea la partida? Sí, claro. Y no la vida. Totalmente. Totalmente. Pero eso lo hace Dios cuando confiamos en Él. Porque cuántas veces no hemos pensado aquí quedé yo, de esta no me levanto. Y te voy a decir algo más, Ingrid. Ah. Es un pensamiento egoísta de nosotros. Porque cuando hay un ser querido y uno no quiere que muera, ¿en qué estamos pensando? Es en mí. Yo no quiero que muera. Pero te puedo contar el caso de mi suegra que ella misma decía yo no sé qué hago aquí, yo me quiero ir ya con el Señor. Eso es convencional. Pero es porque ella sabía a dónde iba. Claro. La fe de ella era absoluta. Pero el que no sabe tiene miedo de morirse. Tiene miedo. Pero ¿por qué? Porque no sabe a dónde va. Entonces, evidentemente era un dolor para ella, para todos nosotros porque vivió en casa con nosotros desde el momento que nos casamos y yo le decía madre porque para mí era una madre. Pero yo lloramos. Fue doloroso, claro que sí, nos hace falta, claro que sí, pero estamos felices porque ese era su deseo y tan convencidos de que hay un cielo y que nos vamos a volver a ver. Porque te voy a decir algo. Es por fe. La fe no es ojalá ni yo espero. La fe saber. La fe saber. ¿Cómo se puede saber algo con tanta seguridad, con tanta fe, valga la redundancia, cuando no lo hemos podido ver? ¿Sabes por qué? Porque lo único que no podemos es ver a Dios, pero lo podemos sentir a cada momento porque es en esos momentos donde ni siquiera compartes con alguien lo que necesitas que Dios te muestra. Yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo tengo una nueva oportunidad para ti. Pero yo creo que lo que ustedes dicen yo lo he comprobado que para uno poder sentirlo y escucharlo de verdad uno tiene que estar conectado espiritualmente en crecimiento. Debe haber una relación íntima, personal y creciente con él. Pero mira, si en este momento nos pudiera ver por el internet algún dominicano, algún ser humano que esté viviendo en medio de la guerra ahora o una persona que esté en este momento padeciendo un cáncer, ¿qué le dirías? Yo le diría que aún en medio de su necesidad y de su incertidumbre, Dios está y Dios está a distancia de una oración. Orar es hablar con Dios. Dice la Biblia que todo aquel que invoque, que clame al Señor, Él le respondera. Yo le diría que en este momento de angustia vaya adelante de Dios y no con una oración aprendida ni con un poema, solamente que le diga a Dios ayúdame y Él se va a manifestar en provisión, en consuelo, en salud, en guianza, en sabiduría porque Dios es más real que nosotros mismos. A pesar de la tribulación y que estamos conscientes que esa es la vida, ¿verdad? Un camino de valles y montañas, de luces y sombras y que el tener a Dios de la mano nos los hace más llevadero por fe. Pero a pesar de eso vemos que se puede ser feliz, que se puede vivir en compañía. Ustedes son un ejemplo de familia hermoso y también a mí me preocupa ver a nuestros millennials y nuestros jóvenes ahora que han perdido la fe en la familia y hasta en el matrimonio y ellos mismos te sacan las cifras, te dicen si el 40% de las parejas son los que sobreviven, más de la mitad terminan el divorcio. No se quieren ni casar, no quieren parir. ¿Cuál es la invitación de ustedes? Que si han logrado un matrimonio sólido y que a pesar de todo lo que estamos viviendo tienen una familia en pie. Que yo sé que me tienen que hacer la anécdota de cuando las niñas le dijeron vamos a hablar, estamos preocupadas. Vamos a la pausa y vamos a hablar de cómo dentro de todo esto priorizar, informar una familia. ¿Por qué no? Se puede. Un aplauso a los pastores. Que se enfocan en lo que yo quiero y tienen mayor compromiso y sacrificio con esa meta que tienen que con una relación. Cuatro cosas, crianza, cultura, relaciones y experiencias. Estas cuatro cosas nos programan. Dejaba yo la inquietud de que a pesar de todo hay que mantener la fe y sobre todo en la familia, en la pareja, en el amor. Vamos a hablar un poquito del amor. A mí me encanta ustedes conversan sobre, hablándole a los solteros, ¿verdad? Yo solo sé que no sé. Lo que no sé que no sé. ¿Qué es lo que debe saber esa mujer, ese hombre que nos está escuchando, que le permita quizás volver a creer en la pareja y en la familia? Yo pienso que la soltería es una etapa muy linda, pero para verdaderamente prepararse. Hoy en día pensamos mucho en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo me merezco, pero ¿cómo te estás preparando tú para invertirte, para entregarle al otro? Y para conocerte. Y para conocerte, sobre todo, como hablábamos, de conectar contigo y poder dar desde lo que tú eres. Hoy se habla mucho del amor propio, pero nos hemos ido de un extremo a otro. Antes era el sacrificio, la entrega, hoy es el egoísmo lo que yo quiero. Y cuando hablamos de relación, tenemos que volver a Dios y a su modelo de relación, que es entrega. ¿Qué no sabemos que no sabemos? Que nadie te completa. Que tú tienes que crecer lo suficiente como para poder compartir tu vida con otro y complementarse. Hoy queremos que alguien nos haga feliz, que alguien venga y me satisfaga. Pero es que no eres solamente materia, no eres solamente mente, eres espiritual también. Y tienes que buscar de todo eso para llenarte tú, prepararte tú y completarte tú y dar lo mejor de ti. Y se ha visto también, como tú decías, de un extremo al otro con esto de que la mujer se empodere, de que la mujer se ame, de que la mujer se cuide, que la mujer no se subyugue, que no tenga esa codependencia, que no sea abusada, que no sea maltratada. Pero entonces están esas mujeres y tú que eres líder de Preciosas de Dios, un ejemplo hermoso de mujeres en crecimiento. Yo te pregunto, y también a Carlos como hombre, ¿qué es lo que necesita esa mujer para encontrar ese balance? Porque entonces muchas mujeres han logrado alcanzar grandes cosas, pero entonces están solas. Así es. Pero tú sabes por qué están solas, porque no han aprendido a estar solas. Porque si tú no aprendes a vivir tu soledad de manera correcta, si no aprendes a estar sola, no vas a poder estar acompañada. Porque si no aprendiste en tu soledad a ser feliz, porque lo que decía Nina ahora, yo busco a alguien para que me haga feliz. No, no, no. Mi felicidad no depende de ella. Porque si ella se molesta hoy conmigo, se enoja conmigo, ¿qué pasa? Entonces yo digo, me voy a tirar por un barranco porque ya no soy feliz porque ella está enojada conmigo. ¿Qué pasa mucho? Porque el matrimonio perfecto no existe, la pareja perfecta no existe. Pero tú sabes qué pasa, que se enfocan en lo que yo quiero. Yo quiero emprender, yo quiero ser exitosa. Empiezan a idealizar. Y tienen mayor compromiso y sacrificio con esa meta que tienen que con una relación a la menor a la menor crisis que se presenta. Entonces déjame soltar esto. Y hoy en día yo le llamo los matrimonios desechables porque estamos cada quien alando para nuestro lado y realmente el amor es dar. El que ama da. No puedes buscar donde tú no has depositado. Y como yo conozco el amor en la fuente máxima de amor que es Dios. Juan 3.16 El versículo de amor más grande en toda la Biblia que vas a conseguir dice de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su hijo, a su único hijo. Entonces amó Dios, dio. No puedes dar si no amas. Entonces el verdadero amor es dar, es entregarse. ¿Qué yo voy a hacer para complementar mi relación con mi pareja? Pero tú sabes algo es más profundo de ahí. Oye, ¿por qué? Porque ¿cuál es tu referencia a la hora de amar? Que yo le digo muchas veces ¿cuál fue la pareja que tu modelo? No, yo no sé, no tengo referencia. Y nadie da lo que no tiene. Y nadie puede dar lo que no tiene. Nos construimos desde la crianza. Exactamente. Cuatro cosas, crianza, cultura, relaciones y experiencias. Estas cuatro cosas nos programan y desde estas cuatro cosas yo voy a escoger. Entonces hablamos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ah, pero no me amo a mí mismo. Ahora está muy de moda el tema de amor propio, pero entonces nos vamos a un extremo y no sabemos compartir ese amor. Me amo tanto que me caso conmigo mismo. Sí, nos están viendo cosas. Dios es el ejemplo más lindo de amor Jesucristo con su entrega. No tan solo mandó a decir que nos amaba, vino en carne, se hizo hombre y caminó entre nosotros para enseñarnos a amar a la adúltera, a sanar al ciego, a perdonar. A amar al pecador. A amar al pecador. Pero evidentemente Dios aburrece el pecado pero ama al pecador. Yo tengo amigos que no viven una vida agradable a Dios y yo le digo yo te amo y estoy aquí para cuando tú decidas cambiar porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces porque es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no es tú eres un pecador, yo soy un santo, yo soy perfecto, tú eres... No, no. El verdadero cristianismo es lo que hizo Jesús. Jesús se sentó con los pecadores a comer, Jesús caminó con las prostitutas, fue a los enfermos y la gente lo criticó por eso pero él no fue a compartir lo que ellos hacían, él fue a transformar sus vidas, él fue a sembrar en su mente y en su corazón un verdadero cambio para que ellos fuesen mejor personas y dejaran un legado. Entonces, ¿qué sí tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger pareja? Porque quizás mucha gente nos está viendo no solo los jovencitos que quizás les es un poco más fácil si lo desean, sino aquellas personas que enviudan, que se divorcian y que quisieran una segunda oportunidad. Yo pienso que lo principal es buscar un corazón que no viva conforme a las apariencias sino que viva de acuerdo a su realidad, que pueda mostrarse tal cual es, que tenga el deseo de crecer porque no se crece solo, nadie se prepara para casarse solo sino en relación y no somos iguales. Entonces, con ese trato, con ese entendimiento poder llegar a crecer juntos. Y los verdaderos intereses que realmente van a dar durabilidad a una relación. Ahí voy. Ustedes tienen experiencia en eso. Ustedes hicieron los tuyos, mío y nuestro, la familia compuesta. Vienen de un divorcio, son líderes espirituales pero han construido una familia hermosa y hoy lideran miles de jóvenes y adultos también. Entonces, ahora, ¿cómo se sostiene una familia? ¿Cómo se sostiene aún en las tribulaciones? Estando de acuerdo. El poder de estar de acuerdo. Cuando Carlos y yo nos conocimos, también debo decirte que lo que más conecta con una persona es tu poder tener sus intereses intelectuales, sociales, espirituales, el poder generar un proyecto de vida donde ambos entonces sean, vamos a decir que los protagonistas y que juntos en un mismo acuerdo decidan desde antes aún de tener esos niños qué le vamos a enseñar, qué le queremos modelar, cómo vamos a corregirlos y que en esa comunicación realmente y en ese acuerdo se fundamente ese plan de familia. Y cuando hay desacuerdos, ¿cómo los manejan? Mira, siempre. Peleamos y nos decimos de todo, no, 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 sí lo hacemos pero buscando porque te amo y quiero que nos entendamos. Un día Alina me dijo en una decisión que se tenía que tomar y porque aquí hay momentos en la relación matrimonial donde tienes que tomar una decisión porque estás completamente convencido y aún más allá en nuestro caso Dios me habló y Dios me dijo que había que hacer eso y yo le dije a ella y tenía que ver con preciosas que había que moverlo de lugar incluso y yo le dije hay que hacer este movimiento cuando Dios me lo dice yo le digo a Dios Señor pero eso es de ella no me lo digas háblale a ella pero lo que Dios quería era establecer entre nosotros esa ley del acuerdo entonces yo le dije a ella mira Dios me dijo esto y que había que hacer este movimiento y me dijo no, yo no estoy de acuerdo y le digo bueno comenzaron a pasar ciertas cosas donde ella comenzó a entender que sí debía de hacer eso que pero lo entendió no se lo impusiste no, yo no se lo impuse yo no se lo impuse ella como ella no estuvo de acuerdo hay una ley del acuerdo que dice o un principio de esa ley que dice si uno de los dos no está de acuerdo no se avanza bueno la verdad pareja que ha sido muy gratificante tenerlos a ustedes hablar un poquito de la actualidad de las angustias de la fe del amor de apostar al amor de Dios sobre todo en cada uno de nosotros yo quiero que me ayuden a despedir este programa con un mensaje para la gente que nos está escuchando y que quizás están ansiosos quizás están temerosos para transmitirle un poquito de la paz de Dios Nina y después Carlos anda bueno realmente después de todo lo que hemos vivido siento que no somos los mismos buscar no endurecernos en medio del fuego y de la prueba sino sensibilizarnos conectar con nosotros conocernos y sobre todo saber que siempre hay un mañana en Dios que Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros y que tiene nuevos aprendizajes no importa la edad que tengamos Él siempre tiene un mañana para nosotros Dios es un Dios de propósito en todo hasta en lo malo en lo que parece malo hay un propósito lo transforma para bien Carlos yo quisiera también que tú antes de terminarme compartieras la anécdota de cuando estaba la pandemia sus buenas y tus hijas estaban algo asustadas si había mucha como lo manejaste había mucha ansiedad verdad porque era algo nuevo para todos nosotros aún tú siendo creyente tuvimos temor te movió el piso y nos juntamos hicimos una reunión familiar y ellas lloraron se preguntaron bueno si es el fin del mundo ya Jesús viene no me voy a casar no voy a tener hijos nos decía Gabriela y todos el pequeño también estaba muy ansioso y pudimos orar lloramos todos en ese momento fue muy especial recuerdo que cada uno hizo una oración desde su edad de lo que le pedía a Dios una forma que disipó una que disipó el temor que sentían y oramos y fue de bendición la oración tiene poder la oración del justo tiene poder dice la Biblia y yo hoy animo a las personas que nos están mirando a entender una verdad absoluta bíblica y es que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios hay una gran diferencia cualquiera puede creer en Dios hasta un ladrón cree en Dios y le pide a Dios que le dé que robar pero creerle a Dios te lleva a otro nivel de fe donde tú entiendes que a pesar de la crisis que estés viviendo si le crees a Dios él te va a sacar de esa crisis y vas a salir victorioso y victoriosa de esa situación y de esa adversidad creerle a Dios es maravilloso porque al final todo va a estar bien gracias de verdad gracias a los pastores Carlos y Nina León por habernos dado un poquito de luz por habernos hablado un poquito de la fe aún cuando parecería que estamos en guerra gracias de verdad porque a veces necesitamos ese recordatorio mi gente querida a partir de este momento ya este show va a estar en YouTube arriba para ti en nuestro canal Mujeres al Borde RD recuerda que diariamente de dos y media a dos nos sintonizamos en nuestra versión radial por estrella 90 la 90.5 FM de dos y media a dos de la tarde de lunes a viernes y que aquí como cada sábado seguimos encontrándonos para seguir creciendo de la mano gracias de verdad gracias por tu ser con ella aplausos